Hola que tal amigos de locos por el car audio, me presento mi nombre es Ismael Macías Reyes y aquí para presentarles este subwoofer de la marca Eleven Audio el modelo es el E-SW15BP, un subwoofer de 15 pulgadas tiene un rango de respuesta de 25 Hz a 700 Hz una sensibilidad de 91 dB WMSPL doble bobina de 2 ohms trabaja 4000 watts RMS y su bobina es de 4 pulgadas pesa 34 kg un subwoofer muy interesante la verdad en el cual podemos ver su calidad una suspensión muy bien diseñada cosida al cono de papel un cono muy rígido, muy reforzado podemos ver aquí su canasta, su motor un subwoofer muy muy bien hecho la verdad aquí podemos analizar el subwoofer por la parte de su motor vemos un motor muy robusto el cual podemos ver también su canasta que tiene un rojo en tono candy muy atractivo, muy vistoso ese tono podemos observar lo que es la bobina de 4 pulgadas en black coil resistente a altas temperaturas podemos observar su spider exterior cuenta con un spider interno el cual podemos analizar que es un subwoofer bien hecho aquí no percibimos lo que son las trencillas que van ocultas el cual estéticamente lo hace muy muy agradable la verdad lo que es el cono muy rígido en papel vamos a checar sus conectores de muy buena calidad en el cual pues su amigo Ismael Macías les recomienda este subwoofer de la marca Eleven Audio estén al pendientes de todos los productos que vienen de esta marca una marca diseñada para todos ustedes los mexicanos saludos y hasta muy pronto amigos hasta luego nos vemos Think that I'm invisible